Es tal el poder de la banda de sicarios que habría contratado la mafia brasileña en Paraguay para asesinar en Cartagena al fiscal Pechi, que una vez capturados los retenidos, amenazaron de muerte a los agentes involucrados. Víctor Vallés. Mónica, en los allanamientos que se hicieron en Medellín, se encontró más evidencia de su participación en el crimen, pero desde antes, los investigadores tenían los números de teléfono de los involucrados, en los que quedaron grabados los comentarios de los asesinos sobre el crimen. Una llamada a la policía colombiana el pasado 29 de mayo, 19 días después del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pechi en Cartagena, un crimen que conmocionó al continente tanto por el perfil de la víctima como por la sofisticación de la operación transnacional delictiva, fue la que despejó el camino de la investigación que hasta ese momento andaba a oscuras. No, muy peligroso estar en una playa de esas cuando no hay seguridad. El informante, que actuaba por una recompensa de 2 mil millones de pesos que se habían ofrecido por la ubicación del único sospechoso que había, contó con muchos detalles los nombres, las ubicaciones y los roles de los cinco involucrados directos en el asesinato. El relato del testigo anónimo condujo a los investigadores al reconocido barrio Laureles y a otro sector de Medellín, en donde efectivamente encontraron a los señalados. Los capturados serían de la tristemente célebre banda de sicarios conocida como la oficina. Según el informante, los presuntos asesinos del fiscal Pechi fueron contactados desde Paraguay. Los contrataron para ejecutar el crimen un mes antes del viaje del fiscal, lo que indica que lo tenían perfectamente infiltrado y conocían sus movimientos y planes. Mi nombre es Francisco Luis Correa Galeano. Francisco Luis Correa Galeano era el coordinador en Colombia, considerado el enlace directo con la Red Internacional del Crimen. ¿Cuánto les pagaron? Wendel Carrillo, venezolano, fue quien disparó cuando se bajó de la moto acuática que llegó hasta las playas del hotel en que se hospedaba el fiscal con su esposa para pasar su luna de miel. Javerson Zabaleta fue quien condujo la moto y huyó con el sicario. Marisol Londoño y su hijo Cristian Monsalve se hospedaron en el mismo hotel de la víctima y fueron los encargados de seguir sus pasos. Y dejaron el hotel en el mismo momento de los disparos. Volvieron a Medellín en bus intermunicipal para evitar ser rastreados. En dos allanamientos se encontraron las prendas de vestir que usaron el día del asesinato, documentos, teléfonos, armas y dinero en efectivo. Habían recibido más de 100 millones de pesos cada uno. Finalmente este despacho quiere dejar una constancia. Durante la audiencia de legalización de captura que se extendió hasta la madrugada de hoy, el juez 12 Penal Municipal de Control de Garantías de Cartagena denunció que todos los funcionarios de la investigación fueron amenazados por uno de los detenidos. Manifestaciones amenazantes en contra de los funcionarios que celebran esta actuación precisamente indicando esa posibilidad de hallar en cualquier lugar de la República de Colombia con el fin de dar muerte. El próximo lunes serán acusados por el crimen en Cartagena.